Debo ir a concretar la venta, el porcentaje es importante, si concreto más rápido puedo invertir en lo que quiera. Vendo esta propiedad y adquiero otra. No, mejor espero. Recuerda que debes pagar el alquiler, debes pagar cuenta, no tienes suficiente, todos tienen más que tú. No conseguirás una estabilidad si sigues dando a otros, necesitas más dinero. Enfócate, no tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para compartir. Si lo haces perderás tiempo y dinero, no lo conseguirás. No es suficiente lo que tienes, necesitas posicionarte, necesitas comprar cosas. Los números no dan, los números no dan, los números no dan. Invierte todo, hazlo, no tienes otra opción. ¿Dónde está tu corazón? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Siempre nos alegramos cada vez que puedes compartir con nosotros y vivir la experiencia de compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros. La semana pasada arrancamos esta hermosa serie que lleva por nombre Corazón Avaro. Y hoy en donde aprendimos acerca de que el mayor problema en cuanto al manejo de nuestras posesiones se ve reflejado en nuestro carácter. Y dijimos que el manejo de nuestras posesiones refleja el estado de nuestro corazón, ¿cierto? Bueno, espero que Dios durante esta semana haya hablado a tu corazón en cuanto a esto. Hoy queremos hablarte acerca de la avaricia. Queremos hablarte acerca de la avaricia desde una historia narrada en Lucas. Pero primero definamos qué es la avaricia. Según el griego, avaricia se compone de dos palabras y esta lleva por significado que es pleonexia, que son dos frases en una. Que la primera es pleón, que significa más, y exo, que significa tener. Y no es nada más y nada menos que es el deseo de tener más, el deseo de querer más. Y este deseo es alimentado por la avaricia de querer obtener cosas nuevas. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica o a la vida cotidiana? Y es que a veces nosotros queremos tener más de muchas cosas, queremos tener más carros, queremos tener o cambiar nuestra casa, queremos cambiar a los hijos de colegio, queremos tener cosas nuevas y tener esa sensación de estrenar cosas nuevas cada día. Las cosas que nos gustan, cambiar de ropa, incluso muchos, en cuanto a los cónyuges, quieren cambiar a sus cónyuges. Pero esto tiene que ver con la avaricia. Por supuesto hay un grado de deseo y de sentido de superación en la vida que es legítimo. Dios no tiene problema con esto. El problema está en cuando nosotros pasamos ese deseo a avaricia de querer tener más cosas. Entonces le damos mayor valor a los bienes materiales que a lo que nosotros queremos alcanzar. Es una línea muy delgada que se puede cruzar con mucha facilidad y es muy fácil perdernos el rumbo hacia donde nosotros o hacia el propósito que Dios tiene para ti y tiene para mí. Por eso hoy quiero que guardemos esta frase en nuestro corazón porque lo más importante ante Él no es lo que tengo, sino lo que soy. Y ahora sí, vayamos a Lucas capítulo 12 del versículo 16 al 21. Pero antes quiero hablarte unos versículos más atrás en donde en esta etapa, en esta historia, Jesús estaba hablándole hacia las multitudes, estaba hablándole acerca de las enseñanzas de Jesús en ese momento hacia las multitudes. Y de repente se levanta alguien, este era un hombre que había quedado huérfano y le dice a Jesús, Señor, dile a mi hermano que me devuelva la parte de mi herencia. En este momento Jesús estaba hablándole enseñanzas a su pueblo. Se dio cuenta de que este hombre estaba pidiéndole algo que en ese momento no estaban hablando de eso. Y se dio cuenta de que este hombre había avaricia en su corazón. Y Lucas 12 habla acerca, nos dice, le comentó una parábola en este momento Jesús a las personas. Entonces Lucas 12 nos narra que dice, La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? que ya no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamaré el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. En la parábola vemos a un hombre que se enfoca toda su vida a trabajar simplemente para acumular bienes, riquezas. Él solamente pensaba en sí mismo, no pensaba en las demás personas, no pensaba en su familia, ni siquiera pensaba en la eternidad. Este es uno de los capítulos en donde Dios llama al hombre necio. En otras versiones lo llama tonto. Y alguien definió al necio como cuyos planes terminan en el sepulcro. Nosotros, si llevamos esto a la realidad, a hoy en día, vemos que la mayoría de los planes de hombres y mujeres que se levantan a trabajar, que dejan su día a día trabajando, construyendo empresas, construyendo negocios, queriendo construir un futuro para su familia, para sus hijos. Pero resulta ser que en el transitar, en el camino de buscar ese futuro para su familia, en ese momento lo están perdiendo. Porque en el momento en que sus hijos, en que su familia, en que los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, requieren una... la presencia física y emocional de sus padres no están. En ese momento ellos requieren... tienen muchas preguntas sin contestar. Van afuera, buscan a alguien quien les responda a esas preguntas. Muchas veces son incorrectas. Y es por eso que vemos hoy en día la cantidad de hombres que son gays, mujeres lesbianas. Y es lamentable, es triste cuando los padres se dan cuenta tarde. Es triste esta situación. Pero nosotros debemos estar claros de algo y ser conscientes de algo que nosotros le creemos a un Dios que es tan poderoso, que es tan... tan grande, que es capaz de cambiar lo viejo y lo malo en algo nuevo y algo bueno. En eso nosotros creemos... en un Dios que es capaz de eso. Hay cosas que la avaricia nos hace creer. Hay una serie de cosas que la avaricia nos hace creer como seres humanos. Y quiero comentarte algunas de ellas. Y la avaricia nos dice que mientras más tengo, más importante soy. Esto tiene que ver con aquellas personas que centran su valor en lo que consumen. Es decir, ellos centran su valor en el carro que tienen, en la casa que tienen, en el tipo de ropa que visten y en el sitio o restaurante donde van. Son aquellos tipos de personas. Esto tiene que ver mucho con el autoestima de cada una de esas personas. Lo segundo es que tener más bienes materiales siempre es mejor. Y este es el punto neurálgico en donde muchas veces confundimos el estreno de algo nuevo con gozo. Y son dos cosas muy distintas. Porque la primera es algo que es material y que tiene una fecha de vencimiento. Lo material, tú lo estrenas hoy, máximo un mes, ya es algo que se vuelve trivial, es algo que es común para ti. Mientras que el gozo, cuando tú lo experimentas de manera real en tu vida, lo haces tuyo y es algo que es duradero. Lo más importante no es lo que tengo en él, sino lo que soy en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que la formación de nuestro carácter es la mayor bendición que tú y yo podamos tener. Muchas veces, si Dios quiere transformar nuestro carácter, van a pasar cosas que muchas veces no nos gustan. Si Dios tiene que privarnos de las cosas materiales para Él cumplir su propósito en nosotros, Él lo va a hacer por amor. Porque muchas veces, Dios cuando escribió el propósito para nosotros, Él escribió el día y la hora en que nosotros nacimos y también escribió el día y la hora en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Pero en ese tramo, en esas líneas que hay de separación entre el día que nacemos y el día que morimos, hay algo escrito. Y si tú, y si en los planes de Dios está en que tú vas a tener posesiones, las vas a tener. Pero muchas veces, nosotros nos centramos solamente en eso y no miramos lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Por eso es que, si Dios nos quiere privar de lo material para forjar nuestro carácter, va a llegar un momento en que Él lo va a hacer. Y lo va a hacer por amor a ti y por amor a mí. Y es que Dios aplaude la iniciativa de construir empresas, de ser un mejor trabajador, de tener ese espíritu de superación. Lo que Él no aplaude es que le demos el lugar a las cosas materiales y no a Él. Porque Dios es un Dios celoso. La avaricia tiene la capacidad de adherirse a cualquier tipo de persona sin importar su estatus social. Igual, vemos a personas que tienen poco, igualito tienen avaricia. Y vemos a personas que tienen mucho y no son avariciosos. Porque lo más importante, ante Él no es lo que tengo, sino lo que yo soy. Ahora que nos damos cuenta acerca de lo que es la avaricia y podemos entender acerca de un poco de este tema, ahora, ¿qué vamos a hacer con la avaricia en nuestras vidas? Si identificaste alguno de estos rasgos en tu vida, ¿qué hacemos con ellas? La primera verdad que tenemos que hablarnos a nuestra vida es que la vida no se fundamenta en los bienes que se poseen. Cuando vemos al hombre de la parábola, apreciamos a un hombre que pasó toda su vida trabajando, desgastando su vida por acumular riqueza. Si vamos otra vez al versículo, vemos a un hombre que nos damos cuenta que no logró disfrutar nada porque él estaba trabajando para acumular esas riquezas que tanto anhelaba en su vida para que él cuando construyera esos nuevos graneros iba a tener más y ahí era que iba a empezar a disfrutar su vida. Pero resulta ser que la siguiente noche Dios le reclamó su alma y murió. Muchas veces eso pasa en infinidades de personas que vemos gente que centra su vida solamente en acumular riquezas de este mundo y sin importarle nada, sin importar su familia, ponen en riesgo la relación familiar que ellos puedan tener y crecen solos porque ellos centran su valor en lo que ellos puedan tener. Y realmente el deseo, ese gozo que nosotros buscamos, esa verdadera plenitud, no la vamos a encontrar en los bienes materiales porque la verdadera plenitud, quien puede llenar esos vacíos de nuestros corazones, es nuestro Dios, es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de pasar tiempo e intimidad con Él. Así como lo dice Lucas 12, 15, que nos dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes. La segunda verdad que debemos hablar a nuestras vidas es que hemos sido creados para la eternidad y para tener una relación con Cristo. Vivimos en una generación llena de avaricia y llena de materialismo. Y hoy en día, la idea de acumular riqueza se ha vuelto el objetivo de muchas personas, se ha vuelto el objetivo de la mayoría de las personas que es acumular y acumular, acumular riquezas. Y de hecho, hay un movimiento dentro de los círculos cristianos que se hace llamar el Evangelio de la Prosperidad. Pero resulta ser que al fin y al cabo, todo aquel que trabaje por acumular riquezas en este mundo y ese sea su Dios va a sufrir las consecuencias, porque Dios es un Dios que es celoso. Y si Dios nos predestinó, Dios en algún momento nos va a llamar. Lo tercero es que lo más importante no es lo que tengo, sino lo que soy en Cristo. Esa verdad tenemos que hablárnosla diariamente a nosotros y a nuestras vidas. La Palabra de Dios nos enseña que la formación del carácter de Cristo a nuestras vidas es la mayor bendición que nosotros podamos tener. Y si Dios tiene que apartarnos o privarnos de las posesiones materiales, Dios nos va a llamar, como lo dice en Romanos 2.8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Si Dios ya te predestinó a ti, si Dios ya me predestinó a mí y nuestra mirada y nuestro enfoque está puesto en las cosas materiales, va a llegar el momento en que Dios nos va a echar el jaloncito de oreja y nos va a llamar porque Él ya escribió, Él ya tiene algo predestinado para ti y para mí en cuanto a su reino. Y tenemos, muchas veces queremos hacer el camino corto, pero resulta ser que nos estamos yendo por una travesía en donde vamos a encontrar dolor, insatisfacción y al fin y al cabo vamos a volver al Creador. Y eso es lo que Dios nos quiere, Dios no quiere sufrimiento, Dios se complace en nosotros, Dios quiere que nosotros se complace en la idea de que nosotros podamos ser prósperos, de que podamos tener un espíritu de crecimiento y de ser excelente en lo que hacemos. Pero lo que a Dios no le gusta y no le agrada es que nosotros le demos el puesto al primer lugar a lo que no se lo merece. Dios se merece el primer lugar en nuestras vidas. Ya para ir concluyendo quiero hablarte acerca de las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Y es que vemos que la avaricia en el mundo está más arraigada, más de lo común, más de lo que creíamos. Y que pero tenemos que entender que no todo lo que lo que tenemos es lo que nos define. Ese no es el valor que Dios quiere y que el valor que Dios nos ha entregado para nosotros. Y hay tres tres pasos para hacerle frente a la avaricia, lo cual ya lo hablamos. La primera, la vida no consiste en los bienes que se poseen. Lo segundo, hemos sido creados para la eternidad y para tener una relación con Dios. Y lo tercero, es que debemos hablarnos la verdad y que lo más importante no es lo que tengo, sino lo que soy. Quiero que me permitas orar por ti. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por este momento. Señor, gracias porque tú nos has predestinado, tú nos has llamado a tu reino, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos has enseñado hasta este momento acerca de lo que es la avaricia y nos has hablado a nuestro corazón, Señor Jesús. En este momento quiero pedirte, Padre, que seas tú que llene mi corazón, Señor Jesús. Que no permitas, Padre, que ponga los material por encima de ti, Señor, y que me ayudes a depender más de ti y de tu palabra, Señor Jesús. No permitas, Padre, que mi corazón se vuelva un corazón ávaro, que quiera acumular y acumular más riquezas porque son riquezas corruptibles, Señor, que quedarán en este mundo, Padre. Ayúdanos a caminar en tu camino, Señor Jesús, y a mantenernos rectos en tu caminar, Padre. Señor Jesús, queremos ser tus hijos, Señor, y que podamos, ayúdanos a que podamos entender que tu gracia es la que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que cuando estemos cansados, agotados de la vida, agotados de ese mal camino que podamos haber decidido caminar, querramos volver a ti, Señor, y a tu presencia porque siempre comenzar contigo vale la pena, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. Quiero darte dos cositas para que la apliques esta semana. La primera es que qué cosas quiere tener más y te invito a que hagas una lista. Y lo segundo es que según tu lista, ¿cuáles de esas cosas realmente son necesarias o necesitas? Simplemente son para tu beneficio o para inflar tu ego. Escríbelas y comparte con tu líder o tu mentor. Bendiciones.